Toca la tierra Hijo con cuidado Que tocas una ruina de alma Conido Un útero de amor desposeído Un torso de titán ametrallado Toca Esta tierra Que de lado Es un muñón Tascando Su alarido Una prisión de muertos Sin olvido Un corazón de pan Descortezado Toca Esta tierra Hijo de Rodillas Sigue un viacrucis Lento de esperanza Hasta secar Su llanto Sin orillas Clava un arado aquí Un saludo 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 Gracias.